Llegué como las topitas, dando gusto Y tú tanto que te la daba, pero no sabía lo que pasaba Bandido, yo que le pregunté a tu hermana, pero eso no me lo esperaba ¿Qué fue lo que te sucedió? Yo quiero saber si te gustó Pero dime que te motivó, para sentir esa sensación Amigui, sal del closet, bandida, sal del closet Sal del closet, bandida, sal del closet Amigui, sal del closet, bandida, sal del closet Sal del closet, bandida, sal del closet 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 Te ve la diuca y te desacatate Hasta bailándote de patillate No fue el alcohol así que la macate Todo el mundo te vio así que te burlate Ahora tú te sientes liberada Que vamos a bebernos dos buchanas Que para presentarte a mi pana Que ahora vamos a ser hermana Amigui, sal del closet, bandida, sal del closet Ay, 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 ay H-H-H-H-H-H-H-H-H-Phism La Belicoso Copiló toda la orden Raga, tal del closet El Cheo Mastermind Tal del closet Stosio Record Music Yo sigo en alto Beto Music ¡Gracias!